trabajar. Good morning everybody, buen día con todos, estamos con sexto año A, six year, and we are going to review, to check the page number 27. Vamos a revisar cómo les fue en la página 27, tanto la actividad C y la actividad D. De acuerdo, cuidado me come Naomi que estamos estando de aquí hasta la otra, hasta el otro lado del del planeta. Ok, number one, persona que le pregunto me dicta la oración, si la tiene bien se gana el 10, si no la tiene bien se quedó sin nota de actuación en clase. Vamos a empezar con, eh, si engaña Eric, number one please, dígame la número uno. ¿Cómo quedaba esta? Eric. No, no está, o no me contestó. Yo ya le puedo ayudar en la primera. ¿Quién dice yo? Matías Cali. A ver Matías, dígame la primera por favor. My eyes are as big as Gina, Gina, Gina eyes. Gina's eyes, Gina's, de Gina, ¿no? As Gina's eyes. Correct, y era solamente de estar atentos porque recuerda que esa ya hicieron hasta conmigo. Pues ya le puedo hacer la segunda. Ok, Caluña, listo. Después tiene Benjamin, Benjamin number two. Benjamin González, number two. Que nos corregimos con Red. Con Red, ya sabe cuando trabaja. Yo puedo hacer la segunda. Hacemos check. Benjamin me dio la segunda. Ok, puedo hacer la segunda, yo, José Luis. Chicos, no me prendan los micrófonos porque ahí no me escucha, y si no me escucha, ¿cómo sigue las instrucciones? Le había dicho que califique con rojo, siempre corregimos con rojo, con color red. Y le había dicho que Benjamin me va a ayudar con la segunda, y luego Pedro Minga si desea la tercera. Vamos. Benjamin, number two. The beef noodles, day, salty, and spicy. Ok, wait a minute, please. The beef noodles, taste salty and spicy. Good, good job. Profe, por favor. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, y si no tenemos espacio para corregir, ¿le podemos corregir en el cuaderno? ¿Le puede corregir en el cuaderno? Claro, pero se va a demorar un poquito más. Si no tiene espacio, trate de corregir en el cuaderno. Lo importante es que corrija, ¿de acuerdo? Porque solo así se da cuenta en qué se equivocó. Thank you, Benjamin. ¿A quién le pedí la number three? A mí, Pedro. A ver, ayúdame entonces. Niño Minga. My father looks hungry. My father looks angry. My father looks angry. Ok, good. Good student. ¿Puedo hacer la cuarta? Por favor. Daráse cuenta, students, de los pequeños detalles como el hecho de que dice con S looks. No dice look. Dice looks. De acuerdo, si usted puso look sin la S, está mal. Ok, tenemos aquí estudiantes alzando la mano. Benjamin ya no porque ya participó. Niño Minga tampoco. Eric se engaña. Ahora sí será que va a participar Eric. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, número cuatro. ¿Cómo quedaría la número cuatro? The durian is stinky, smell like my socks. The durian, repeat. Is stinky, smell like my socks. No, that is not correct. Sería the durian smells stinky. Ya le estoy poniendo yo. The durian smells stinky. No. My socks, ¿por qué me prenden los micrófonos? My socks. Are. Ah, no, 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 no. Espera, espera, espera. Estoy haciéndome bolas yo aquí. The durian is stinky. Tienes razón. Yo estoy equivocada. ¿Me puedes repetir, por favor? Discúlpame, Eric. Ya leí cuál es el posible resultado. The durian is stinky. Smell like my socks. Yeah. My socks smell like the durian. ¿Ok? My socks smell like, o they smell like my socks. They smell like. Si solo pones smell, nos está faltando un sujeto, ¿de acuerdo? Like my socks. They smell like my socks. Thank you, Eric. Naomi Torres, number five. Naomi Torres, number five. Angel. Angels. Angels. Is very. Angels. Ay, caramba. Angels, boys. Continue. Is very. Is very. Clear. 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 Punto. She sounds. She sounds. Sería. Like can be. Like can be. No puede ser. Estás tú cambiando este de puede ser. She sounds like a TV reporter. ¿Ok? Porque aquí dice, ella puede ser una reportera. Entonces, she sounds, ella suena como una reportera de televisión. Sounds like. ¿Ok? Aquí era el cambio. She sounds like a TV reporter. She sounds like a TV reporter. ¿De acuerdo? Eso póngale, por favor. Corregir. Profe, sí me faltó una palabra. ¿Como cuál, por ejemplo? Como she. Como she. Ponga el she y puede ponerse bien. Si le faltó el she, no olvidarse, chicos, que después de punto aparte, viene una nueva oración. Al venir una nueva oración, usted debe poner todo en la oración. Subject, verb, and compliment. ¿Ok? Entonces, si usted ponía solo sound o sounds, no sabíamos de qué hablaba. Si de la voz o de ella. De acuerdo. Ariana, speak number six. My father is as hard working as my mother hard working. Ok. My father is as hard working. As my mother hard working. Is as hard working as... Espérenme, extiendo esto. As my mother. Ya, hasta ahí estaba correcto. Usted podía decir, my father is as hard working as my mother is, también podía poner. Pero si pongo hard working de nuevo, estoy usando el comparative que ya estaba antes. No necesito poner dos veces lo que estoy comparando. ¿De acuerdo? Mi padre is as hard working as my mother. ¿Profe, me puedo poner bien si solo me faltó en la sexta? Yes, it can be. Sí. Pero si solo se está moderno. Puede haberlo puesto hasta mother o puede ponerle hasta is. Porque cuando dice is, dice, mi padre es tan buen trabajador como lo es mi madre. Y si no ponéis, diría, mi padre es tan buen trabajador como mi madre. Punto. De las dos formas era correcto. Ok. ¿Puedo mover la pantalla, students? ¿Puedo borrar? Yes, teachers. Ok. Sí, porque usted solo está poniendo vistos o poniendo nada más. So, let's go with the other sentence. Dice, the lemonade is sore taste. Dana Morales, number seven. Dice, the lemonade tastes, con S, ¿no? Taste is sore. Correct. Good, Dana. The lemonade tastes, sir. Mande. En el número cuatro puse así. The durian smells like my stinky socks. Correct. Good. Está bien también. En el número cinco también puse. And your voice sounds like a TV reporter. No, that is not correct porque estás haciendo la comparación al revés. La cuatro sí está bien. De acuerdo. Ok, Dana. Good job. Number seven, the lemonade tastes, soul. Con S, students. Debía poner la S porque habla de la limonada, una sola cosa. José Luis Hidalgo, the number eight. Lisa has, as ten pants as I have. Lisa has, as, voy a escribir lo que usted me dijo. As ten pants, as ten pants, as I have, as I have, as I have, verá, le voy a escribir y luego le voy a decir qué pasó. No copié todavía. Dice, Lisa tiene tan diez lápices. Lisa tiene tan diez lápices como yo tengo. It has, it has, it has sense. ¿Tiene sentido, chicos, decir, Lisa tiene tan diez lápices? Es. No, no, profesor. No. No, profesor, toma de dicho. Yo tengo que poner. Lisa has, has, as pens as I have. Pero tampoco porque Lisa no tiene tantos lápices como yo tengo. O tiene la misma cantidad. ¿Tienen la misma cantidad? No. Entonces, Lisa doesn't have, students, doesn't have as pens as I have. Lisa no tiene tantos lápices, tantos esferos como yo tengo. No, porque Lisa tiene 10 y yo tengo 5. ¿Quién estaba hablando por ahí? Pero porque dice que no tiene tantos lápices y Lisa tiene más. Lisa doesn't have as pens, tantos lápices como yo tengo. Entonces, Lisa, sería I don't have. ¿Eso es lo que usted me está diciendo, Matías? Sí, porque, no, es Dana Morales. Ah, Dana, dígame. Yo le puse I don't have as many pens as Lisa. As pens. O podía poner as many pens, that is correct. I don't have as many pens as Lisa. Cuando usted dice la palabra many, ahí sí está hablando exactamente de muchos lápices. Es decir, ahí está haciendo la comparación de quién tiene más que la otra persona. ¿Sí? I don't. Lo voy a poner debajo. I don't have as many. Tantos. Pero ahí sí habla de tantos que yo tengo más. Porque estoy poniendo la palabra many. ¿Sí? As many pens, estoy diciendo que yo tengo más as Lisa. Lo cual es correcto si lo pusiste así. ¿Así está puesto? Sí, perfecto. Ok, it is correct. Pero recuerda que si yo pongo as many, ya estoy comparando cantidad. Exactamente y diciendo que yo tengo más que Lisa. ¿De acuerdo? No, porque dice I don't. Eso significa que no. I don't have as many pens. Por eso. Yo no tengo tantos. Pero usted está diciendo que Lisa tiene menos. No estoy diciendo que Lisa tiene menos. ¿Dónde estoy diciendo que Lisa tiene menos? Arriba. Arriba no estoy diciendo cantidades. No estoy diciendo ni muchos ni pocos. ¿Sí? Porque no estoy utilizando la palabra many como la estás utilizando tú abajo. Aquí sí estás hablando de cantidad. Porque estás utilizando la palabra many. I don't have as many pens as Lisa have. Podría ser. ¿Ok? Entonces es correcto lo que usted pone. Pero si pone la palabra many. Dice yo puse Lisa have as pen as have. No, porque no tiene la misma cantidad. La una persona tiene 10 y la otra 5. No tiene la misma cantidad de lápices. ¿Sí? ¿Sí? Una persona tiene más que la otra. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? Can I erase this? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Let's go down. Listen and complete the story. Aquí tenía que ir escuchando y completando la historia según lo que iba. Pues obviamente usted dándose cuenta. Dice, today is Sunday, the weather is warm and sunny. ¿Quién me quiere ayudar dictándome qué es lo que escuchó? Yo, teacher. Yo, profesor. Yo, profesor Matías Caluña. Alguien que todavía no haya participado. No, yo no he participado todavía. A ver, David Guevara. Go. Tengo que decir toda la palabra, o sea, toda la frase. Vaya dictándome las frases que fue encontrando. It. Feels. Ok, con ese. Feels. Más abajo, fresh. No, pero aquí había dos palabras. Era feels like. Era feels like. It feels like spring. Más abajo era qué. Fresh. Correct. Fresh. Here. Smell. Smell. Solo smell. It smell like. It smell like flowers. Seguimos. Abajo. Are. Beautiful. Solamente beautiful. Solamente beautiful. Sí, profesor. Aquí era, the photos are as beautiful as. Postcard pictures. Abajo. They. They look delicious. Look delicious. Look delicious. Look delicious. Look delicious. They also have the juice. That's the taste. Wheat and sour. Taste. Sweet. And sour. Tastes. Correct. Taste. And sour. Era tastes. Profe. Mande. Profe, yo en la. Yo en la. Ay, que es incorrecto. Ya que tiene. Ya dice de flores. Espéreme un segundo. Aquí estoy. Voy a borrar. Aquí voy a borrar. Aquí es taste. Taste. Porque dice el jugo. El jugo es. Ahí sí. Sweet and sour. Y donde me dice. Me puede repetir por favor. There is very fresh. And donde dice me like. Smells. Aquí me falta la S. Ahí dice smells like. Thank you. Eso sí es estar atentos. Good job. Yo en la. En la que hice. I really feel. Ah. Yo el día que yo hice. Ahí yo me equivoqué. En una falta ortográfica. Ya. Pero sí corrigió. Sí. Ok. Correct. Listo, students. Entonces ahí sí quedaba. It feels like spring. The air is very fresh. In the countryside. It smells like flowers. The photos are as beautiful as. Postcard pictures. And they look delicious. Y la última. The juice tastes sweet and sour. En las que tenían tercera persona. Pues hablábamos de una sola persona. Una sola cosa. Debíamos haber puesto el verbo con S. ¿Sí? Ready, students. Ahora sí. Tenga la bondad de contar vistos. Tanto de la 26 como de la 27. Las dos páginas. Cuente dos veces para que no se equivoque. ¿Juntamos los vistos de las dos páginas? De las dos páginas. De las dos páginas. Page number 26. Page number 27. Ya conté, profe. Tengo 20. Escúchame. Entonces, el número de vistos. ¿Cuántos vistos tenemos que tener? Contará dos veces. Usted cuente los que usted tenga. Por eso le digo que cuente dos veces para que no se equivoquen. El número de vistos que usted haya contado lo pone aquí en la última hoja. Es decir, en la 27 grandecito. No me irá a poner uno así. Así. No, yo ya le dije. La teacher ya es grande. Ya 101 años no son de gana. Entonces, tiene que poner el número grande. Con el red pen. Entonces, pone. Si tiene 18 vistos, se pone así. 18, 20, 25. Los que haya contado. Pero cuente dos veces para que no se equivoquen. Profe, yo tengo 23. Ok, póngase. Póngase. Profe, en total necesitamos tener 26. Sí, el total sería 26. Pero cuente los que usted tiene y se pone ahí. Entonces, yo tengo 25 porque me equivoqué en la que yo le dije. Acuérdese que son dos páginas las que está contando. ¿Sí? Profe, ¿dónde nos poníamos el número de vistos? Aquí. Aquí, aquí, en el medio de la página 27. En el medio de la página 27. Aquí. Grandecito. La, profe. Listo. Esta página, estas dos páginas ya calificadas, estudiantes, son las que usted me va a subir al IBUCAE. Hoy voy a generar la tarea, hoy voy a generar la tarea y hoy me sube. Esta no es una tarea que me pueda subir hasta el fin de semana. ¿Por qué? Porque solamente tiene que tomar foto, no le estoy mandando a hacer nada, ¿de acuerdo? Solo me toma la foto de estas dos que hemos corregido y me la sube el día de hoy. Sexto A 26, 27. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a revisar lo del Wordbook. ¿Estamos de acuerdo, students? Yes, teacher. Cuidado con olvidarse que tiene que entregarme eso el día de hoy. Listo. Entonces tenga la bondad. Close your student's book. Close your student's book and open your Wordbook. Abra su Wordbook, please. And open your Wordbook in the page number 17. Abra su libro en la página 17. 17. Page number 17. Y nos ubicamos acá en esto que todavía no habíamos terminado de trabajar, que era la página 17, segunda parte de Lugganfield in the Blacks. Profe, profe, del mismo, del mismo o del Wordbook? Del Wordbook. Del Wordbook, students. Por eso le dije, cierra ese libro y abra el otro. Hasta donde yo me acuerdo, tenemos solo dos. Yo le mandé la página 20. Sí, sí le mandé, pero no es lo que vamos a hacer ahora. Hoy vamos a trabajar la página 17. Vamos a terminarla. ¿Estamos ubicados ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ya habíamos hecho la primera parte. De literal I. Nos falta la J. Dice, look and fill in the blanks. Mira y llena los espacios en blanco. Entonces, ¿cómo vamos a llenar? Pues de acuerdo a lo que vemos aquí. Dice, it is a durian. ¿Es una durian o es un durian? It smells like stinky tofu. Huele como a tofu apestoso. It tastes like an ice cream. Y sabe como un helado. Así, teniendo sentido cada una de las oraciones, es como las vamos a ir trabajando. Vamos. Number two. It is a, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una camisa. Eso, ¿y cómo decimos camisa? It is a? T-shirt. A shirt, no t-shirt. T-shirt es camiseta. It is a shirt. Es una camisa. ¿Qué luce, limpia o sucia? Sucia. Sucia. Entonces, it looks, ¿cómo digo sucia? Dirty. It looks dirty. 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 It smells like. Y huele como, ¿qué podemos decir? Stinky. Dirty. Stinky. Stinky. Dirty. Dirty. Students, yo no puedo decir huele como terrible o huele como stinky. Cuando yo pongo like, estoy comparando. Tengo que decir otro objeto o otra cosa con la que yo comparo. Si yo quiero decir que huele malo, que huele apestoso, voy a decir, it smells stinky. Pero si yo quiero comparar con otra cosa, tiene que ser un objeto. Y acaba el compañero de decirme, it smells like stinky tofu. Ahora sí. Porque aquí está comparando con un objeto o con una cosa. ¿Sí? Tenga en cuenta lo que significa like. Es para comparar. ¿Ok? Don't forget that. Vamos a la siguiente. It is a... A rabbit. 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 It is a rabbit. No es rabbit. Es rabbit. ¿Ok? Tiene que ya pronunciar bien. It is a rabbit. It looks like... ¿Se ve como qué? Esponjoso. No, otra vez. It's... It looks like... ¿Como qué se podría ver? Algodón. Como algodón. Ok. It looks like cotton. Luce, según ustedes, ¿no? Según ustedes, it looks like cotton. Luce como algodón. Yo no creo que luzca como algodón, porque el algodón, para empezar, no es de ese color y tampoco tiene ojos. Pero si yo digo que luce como algodón, it feels like... Se siente como... Se siente como... It feels like furry. Incorrecto. Seguimos cometiendo el mismo error. ¿Por qué no le ponemos good and it feels like... It feels like what? El que le pongamos el mix igual. O sea, en vez de poner it looks like cotton, porque ponemos it feels like good. Exactamente. Eso es lo que quiero que se cuente, chicos. Tenemos que ser coherentes. No puedo decir que luce como algodón cuando no luce como un algodón. Pero sí podría sentirse como algodón, ¿sí? Por eso antes cuando usted dijo, yo le dije, si usted piensa que luce como algodón, pero no. Pero sí se puede sentir. No es lo mismo decir it looks que decir it feels like... Entonces, correcto. Esa observación era la que yo quería que usted haga. It feels like cotton. It feels like cotton. Se siente como algodón. Eso sí puede ser posible. Pero luce como qué. ¿Cómo qué le parece? ¿Cómo qué más podría lucir? Como animal. Little dog. Es un animal. ¿Cómo no va a lucir como animal? Little dog. Little dog. A little dog. Ok. Es más probable. Es más aceptable. It looks like a little dog. Luce como un pequeño perrito. It feels like cotton. Y se siente como algodón. No puedo decir se siente como suave. O se siente como esponjoso. No, se siente como y otro objeto. ¿De acuerdo? Listo. Vamos. Number four. Students. No. Ahí nos vamos a dejar. Se acaba la hora. Después ustedes tienen otra clase. So, nos quedamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Goodbye, students. No se olvide de subir la tarea. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.